Mike, de Situation, Sorrentino tuvo otro receso en su caso de evasión de impuestos. Originalmente había sido programado para ser sentenciado el 25 de abril, que luego fue retrasado hasta el 18 de agosto. Ahora, el portal digital PaySix confirma que la audiencia de sentencia se ha retrasado nuevamente, esta vez para el 7 de septiembre. La última demora se produjo después de que su abogado, Henry Klintzmann, presentara una carta solicitando una nueva fecha debido a que el marco de tiempo de agosto entra en conflicto con unas vacaciones familiares planeadas desde hace tiempo, decía la carta obtenida por PaySix. Sorrentino, de 35 años, se declaró culpable de evasión de impuestos en enero y aceptó un acuerdo que podría ponerlo tras las rejas por hasta 5 años.